Hola, hola, aquí estamos en una nueva partida de Kirby, es un juego que voy a hacer así como ocasionado, por alguna manera, no va a ser un juego random para echarnos unas risas, no va a ser un juego en el que hago una guía. ¡Es un juego, el lobo rosa, como un golpe suelo así! ¡Quiero tragar hamburguesas del aire, quiero tragar hamburguesas del aire! ¡Toma ya, hombre! ¡Ven aquí! ¡Ven con papi! ¡Olé! Ostras, se ha buscado, ¡ja! La verdad es que no cajo a un Kilby, vamos a todo, se trata como un pello. No sé si estoy perdiendo vida, no sé si estoy perdiendo vida. No tendría mal que el juego me diera un poquito de vida, ¿eh? Dios, tío, ¿qué son esas cosas naranjas? 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 ¿Qué va el rato te dais, tío? ¡Huelo! Va a cagar viento esta noche. ¿Qué coño? ¿Qué es eso, tío? ¿No se muere? Sí, pero no ando. Digo, fuego y no se muere. Ven aquí, ven aquí, si quieres pelea, a después de comer. ¡Hala! Mejor soy yo. ¡Uff! ¡Hulsa! 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 ". Es la primera escacağón que es, tío. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Sólo sé fair, no falta una bomba. Soy tonto, soy retrasado, soy retrasado, soy retrasado, que gracia, si, 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 que gracia. Esto me me bajó todo. Yiii, lo me he forzado. Ok, está en bola. Fuck, se acaba de fumar kiwi tío, que se acaba de fumar kiwi. Si me das. Oh, ostia. Que, 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 que. Toma. Otra bomba, otra bomba. Eh, que me toca. Ostras, Julián, corre. Puto. Lobo rosa. No te toca los huevos. 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 ¿Qué haces con el pijama? Si te di a un niño en pijama. Dos, dos un millones sin piernas, cosas raras, corre, corre, que viene la muerte. Buena. vayas o modeon, vayas o modeon modeon buffo, más que nada porque... me bola, tío, me bola, tío puedo hacer magia, mira lo que hago por vosotros te quitas, quiero subir, quiero subir no te echo nada, no te echo nada, no te echo nada joder, nunca me acuerdo de hacer esta mierda si, bordo retrasado, hay bordo retrasado no, 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 no ¿Que os voy a pasarme? ¿Que os lo ganaste? Para que malos que sois todos. ¡Modo Maestro Modeón! ¡Modo Maestro! ¿Qué coñe era esa cara, tío? ¿Qué coñe? Se fuimos a la casa del juego, madre mía de comer Tengo hambre, tengo hambre Tranquilo, hombre Joder, te estás a mover algunas, tío Uy, perdón Un gordo flota, un gordo flota Un gordo flota ¡Ostras! Julián, no esperaba eso Un gordo flota Tengo un gordo flota Mira el gordo flota Mira el gordo como puede ver Ese ha pensado medio mapa y ahora